Y desde la esquina donde vivió Emeterio, seguimos por Alfredo del Mazo, esta cuartería de renta, tiene todos los años que se les ocurren, yo recuerdo cuando iba a la primaria a fines de los 60 ya estaba ahí, aquí vivían los morenos, Manuel, Doña Loíza, el cuate, los papás de Chayo, de Chuy, de las hermanitas Romero, y vivían, vivieron los nevares aquí, la familia Fili, Cárdenas, los Falomir, y enseguida está la casa de la familia Astorga, Manjarres, y aquí está, está muy cambiado este barrio, ya a veces hasta yo no lo reconozco, aquí estaba el taller de bicicleta de Cheto, el único taller que había de bicicleta de aquí tendríamos que venir, y hasta eso nos atendían bien, y de buen modo, aquí vivió la casa de Abel, el albañil, está por cambiado el rancho, allá del antito vivía Don Refugio Puga Velar, recientemente fallecido Don Cuco, bajó mucho tiempo en el campo, y después vendía raspados, golosinas por la calle, hace poco tiempo falleció, y eso no es que tuольно sea poderosa, recientemente, y hecho, es totalmente, sync, Gracias.